En completa victoria, sí, victoria total para ti, victoria total para ti. Los cielos de los cielos de Yahweh, nuestro Elohim, están abiertos sobre tu vida. El Eterno, el Creador de los cielos y la tierra, bendice a ti, te bendice, avanza. Que nada ni nadie te detenga en tu avanzar. Eres bendecido en tus negocios, en tus inversiones. Eres bendecido en tu matrimonio, bendecida la vida de tu hija. Bendecida tu salud, bendecido tú al tener la mente de nuestro Mesías Yeshua. Una mente creativa para los negocios, para las inversiones. En el nombre de nuestro Mesías Yeshua, recibe vida, paz, gozo. Recibe vida, paz y gozo, creatividad sobrenatural en tu vida. Para avanzar y tener éxito en los negocios, en las inversiones, en las finanzas. Bendecido en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Aleluya. Aleluya. Bendecido. Bendecido en todo. En el nombre de Yeshua. Amén. Bendecido en el nombre de Yeshua. 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 Gracias.